7 y 42 de la mañana en fortaleza pero nos vamos de fortaleza para donde nos vamos para uno de los lugares más interesantes de conocer de la nueva cultura turística de brasil en el éxito en los cuantos años serico cuara pero me habían recomendado no lo tenían mis planes pero termino siendo seducido para ir así que ahí vamos señores y señores esto es mauro del destino bienvenidos a jericocuara bueno este es el transfer oficial que te lleva a jericocuara y de eso vamos a hablar en este vídeo de mauro del destino bienvenido el fredcar es el bus que te lleva a jericocuara quise comprar los tickets por internet no pude los te voy a comprar acá estoy frente al hotel praiano y los tickets se compran allá allá en una de esas cabinitas igual preguntás si te van a decir dónde perdón por el contraluz preguntás y te van a decir dónde salen 180 reales ida y vuelta para poder ir sale 7 y 45 y voy a ir más horarios metete en la página que están los horarios pero no los vas a poder comprar por ahora octubre de 2018 por internet es el dato que te quería tirar antes de si arrancar esta excursión que nos va a llevar primero a un polo vecino y después a un lugar paradisíaco como me han dicho que es Jericocuara y cerca de las cuatro horas de recorrido llegamos a cara u y ahí paramos sí porque no se hace una parada como para que vengas a comer algo calculo para usar los baños más allá de que el micro tiene baño eso es un buen dato el micro tiene baño pero entonces en esta parada como para recorrer y onda que hace 30 grados el sol te parte y no da para recorrer mucho así que nos vamos a ver dónde en el castillo encantado a ver a ver de qué se trata hacemos la conexión dejamos el bus y nos venimos para las camionetas y tenemos las vans las vans nos van a llevar hasta hasta la posada en realidad suben y atrás el equipaje vos te subís y llegas hasta la posada por la arena obvio los últimos kilómetros porque no hay otra forma de llegar no podes con auto no nos vamos a entrar es con esto bien una vez que llegas al distribuidor lo que tendrás que hacer es pagar un impuesto que a día de hoy octubre de 2018 sale 5 reales por día recordemos que es parque nacional no entonces tenemos que tener en cuenta esa historia y allá atrás la última puertita Es donde pagas esa tasa Pagas y te dan una impresión Donde están todos tus datos Y se lo tenés que dar a la posada Y otra en el momento que salís Si ese papel no lo llegas a tener Te cobran los puntos Dato que no aparece por todos lados Sépanlo, el viaje es bastante agitadito Si, se mueve bastante Se mueve bastante Está bueno Claro, se siente Dos de la tarde, cuarenta y siete minutos Siete cuarenta y cinco Habíamos arrancado como para que tengas la referencia Pero nos dejaron a la puerta de la posada Que eso es fantástico Ahí se va, hemos llegado a Jericho Y vamos a empezar a pasear, amigos Estamos en Mauro Indestino, en Jericho Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart Beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba, I love my heart Beating, boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, 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 eh, eh, eh Tanto, 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 tanto llevo pero no encuentro rastro que me, que me diga si es Vamos a ver el sunset, vamos a ver el atardecer, uff, como este Una festa hiciste a Dios, pero no hoy My heart's beating, boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba, I love my heart's beating Boomba, boomba, eh Beating, beating harder Boomba, 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 eh, eh My heart's beating, boomba, boomba, eh Beating, beating harder Boomba, boomba, I love my heart's beating, boomba, boomba, eh Beating, beating harder Boomba, boomba, I love my heart's beating, boomba, eh, eh Boomba, I love my heart's beating, boomba, eh, eh Boomba, I love my heart's beating, boomba, eh, eh Boomba, I love my heart's beating, boomba, 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 eh Gracias por ver el video